¡Suscríbete al canal! Entonces esto va a ir un poquito más lento Entonces tengo por ahí unas carreras de Grand Theft Auto También tengo una partida de Metal Gear Perdón, de Modern Warfare 3 Que lo quiero subir, que es un arma de oro, el SPAS 12 Y bueno, ¿qué es lo que he hecho durante ese tiempo Que no he jugado a la consola o a Gran Turismo? Pues bueno, he bajado este coche Que me lo han regalado, ¿veis? Es un Scion FRS Este modelo no me suena de nada, por supuesto Entonces, ese estaba gratuito Luego está este Chevrolet Corvette Creo que se llama así, creo que es Corvette, ¿no? Sí, Corvette, que fijaos el diseño Parece que tiene como así todo cubierto Con lunas o ese papel así pegado, etcétera Y bueno, también tengo otro coche Que me lo han regalado un amigo mío Que es MJDG68 Un saludo, por supuesto Y me ha regalado este bonito Mercedes O sea, es todo un detalle, por supuesto Fijaos qué bonito Mercedes La caña es este que tiene las puertas que se abren así Y es que no sé cómo se llama Pero bueno, entonces vamos a lo que vamos Bueno, también he estado probando lo que es el modo online con MCR O otro solo vídeo, compañero Y ya soy nivel 9 Y he probado que si queréis vosotros que haga carreras online Pues vosotros no decís, por supuesto Yo no tengo ningún problema Y bueno, otra noticia que os quiero dar Mientras esto va empezando Pues a ver, ya tengo 60 suscriptores O sea, que a todos muchísimas gracias Por supuesto, por apoyos, ayudas Consejos, programas O sea, a todos Daros muchas gracias O sea, yo puedo empezar por Goochon, The Master Champions The Joker 499 Tu Hero, por supuesto Mavirixabi Leivation-LN Medico 4 Loki Spain O sea, toda la gente que me está ayudando por mi canal Entre tanto los que son de Gran Turismo 5 GTA Modern Warfare O sea, los de Call of Duty O por ejemplo, Minecraft Que también me dan muchos consejos en Minecraft Pues a todos muchísimas gracias También del Team Fortis 2 A Ornake Que le tengo por ahí Un saludo, por supuesto Entonces, bueno Pues a todos quiero daros muchas gracias Ahora, ¿Alguna especie de 60 suscriptores? No, ¿Por qué? Porque voy a estar ocupado Estos... En estas semanas A lo mejor luego los 70 O 80 suscriptores O 100, mejor Lo estoy ahí hablando con Nico y Jacob Por supuesto Porque vamos un poco Atrasados con vídeos Obviamente Y... Ahora mismo tengo exámenes en enero Y... Es un poco difícil Lo siento, chicos Entonces, bueno Vamos a hacer ya El permiso internacional 15 O sea, que impresionante O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 pruebas O sea, que no es nada más A ver qué tal se nos da A ver, la primera prueba ¡Hombre! ¡Cómo no! Me encantan estas pruebas La que es de tenerte a 100 metros Pisa el freno Me encanta, sí Es increíble todo esto Bueno, pues entonces Yo intenté hacer los vídeos Lo mejor que pueda Por supuesto O sea, tampoco Es que no tengo una ordena tan potente Si tuviera una ordena potente Siga la hostia A ver ¿Cuánto tengo que estar? Bueno, a 1000 metros Joder ¿Y qué tengo? ¡Oh! Un Aston Martin W9 Coupé ¡Oh! ¡Qué cochazo! Me encanta este cochazo Lo tengo por ahí En un coche de estos De colección Que yo antes hacía Coches de colección Antiguamente Entonces pues tengo Un Mercedes Tengo un Peugeot Que me ha hecho Mi primo ahí Tuneado ¿Sabes? Un Peugeot 206 Tengo aquí Porsche Lamborghinis Y bueno Pero eso es ¡Oh! ¡Cómo suena! Dos Dos Uno Vamos por el permiso Vamos, vamos Vamos, vamos Venga Ay, que lo he hecho mal ¿Verdad? Sí, lo he hecho mal He hecho tiempo Bueno Bronce Pero podría haberlo hecho mejor Si no hubiera hecho El freno anterior O sea Está fijada el freno Ahí está el tío Hombre, ¿qué pasa? Colega, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, por lo menos La primera prueba está esa ¿Veis? Y doy nivel 9 Porque he hecho Con MCR Que ya lo he visto Algunas cargas online Entonces, pues bueno Está bastante bien Lo que es las cargas online Sí, yo las recomiendo Pero bueno Vamos con la siguiente prueba A ver qué es lo que nos toca Ya no tengo el gorrito Ya hay gente que me ha dicho Que me quitará el gorro Pero bueno Frenada brusca Y estoy ahí de una curva Tras una puesta abajo Bueno, bueno Bueno Yo aquí tengo que hacer Que si me pongo a dos ruedas Que si saco la mano así Para decir Oye, que gira a la izquierda Dereza Tal Pero bueno Es que no a ver Oh, entré al Mountain A ver ¿Qué es esto? Hombre Un BMW Cómo no A ver cómo es la prueba Uff Frenada brusca Y sería de una curva Tras una puesta abajo ¿Vale? Sí ¿Lo habéis entendido? Yo No Sinceramente Entonces también haré vídeos A la hora que aprovecho Y me descargar Haré de Metal Gear Solid Sí Tengo muchas ganas De empezar ya con el Peace Walker Por supuesto Pero todo a su debido tiempo Todos los vídeos a su debido tiempo No me quedáis No me quedáis piso Porque esto No puedo hacerlo Más así A ver, acá vamos ¡Bravo! ¿A qué me voy? Ay, no, 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 no Me estallo ¡Bravo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí estrellarme! No sabéis hasta qué punto A mí es que esta cámara no me gusta Lo siento Pero me gusta más esta Porque así tengo más Control de Cuándo debo terminar ¿Sabes? Esto es pues Es manía ¡No! No lo hemos hecho Muy mal Bueno Lo hemos hecho Un buen tiempo Pero por lo menos Es que es la única Sintocción que tengo Porque es la mejor Verlo desde El volante Obviamente Algunos dirán No, hazlo desde Otro centro de vista No, yo no puedo Lo siento Es dificilísimo Para mí Entonces es lo que hay A ver Bueno, bien A ver Vamos con la siguiente Prueba Ya sé que a lo mejor Diréis ¡Wow! En Internacional Está sucediendo mal A ver Es la primera vez Que me hago los permisos Y bueno A ver La siguiente La trazada De una doble horquilla estrecha No sé ni qué punto Es eso Pero bueno Yo ahí Lo dejo Hombre sí Guardando los datos Por supuesto Obviamente Tienes todo el auto guardado Que me parece muy bien Por supuesto Y ahora Para los eventos Si queréis que primero Haga la eficiencia Y luego haga los eventos Pues vosotros me lo decís O si lo queréis En los eventos Pues yo No tengo ningún problema A ver ¿Qué me ha tocado? Un Fair Lady Zeta No sé si es un Nissan Bueno O sea Tengo que Para atravesarlo así En línea recta Pero No Vamos a ver Tengo mucho miedo De esto A ver 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 Vamos Vamos Toco un poco de freno Vamos Ahí hay Tengo un poco de freno Tengo que derrapar No tengo ni idea Tío No tengo ni idea Bueno Si Seguimos Siendo Tiene el 9 Vamos Con la siguiente Prueba A lo mejor Esto lo hacemos Muy rápido Obviamente No sé Cómo vamos Frenadas anticipadas En descenso Sobre tierra Bueno Esto ya es un poco Plan Carlos Sainz O una cosa así Bueno Me dijo un suscriptor mío Que hay una prueba Con un coche Muy viejo Y que No frenara Porque si no El coche se me Se me iba No sé Qué coche Es Oh Un Mitsubishi Panther Me acuerdo Que de estos coches En Gran Turismo Concept En el 2002 Obviamente Que yo En una prueba Era la hostia Estos coches Me encantaban No me cogía El Subaru Ni el Ford Focus Ni el Peugeot 206 No, no, no Yo me cogía El Mitsubishi Lancer S Y era la hostia Para mí era la hostia No sé Vosotros decirme Qué coche os gusta ¿Cuántos de estos Os ha gustado De toda la entrada De gran turismo Que habéis visto Vamos Vamos Terreno Yo me voy Me choco No pasa nada No pasa nada Y nos volvemos a chocar Y no hay No hay marcha atrás No existe la marcha atrás No existe Tío No sé ni hacer un rally Joder Pero qué mierda ¿No? Guau Que ni llevo Tío No, no Vamos a ver Es que mira Dios Que se me defiliza Este coche No, no, no Repito, repito 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 O sea ¿Cómo coño quieres Que haga esto, tío? Es imposible Es que mira ¡Hala! ¡Hostia! Me doy No sé ¿Cómo coño Tengo que hacer esto? O sea Como que te doy Una prueba Después de De rally Tío O sea Tío Vengo jodido ¡Oh! ¡Nos hemos conseguido plaza! Plata 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 ¡Ven a montaña! O sea ¡Qué penséis vosotros! O sea Qué difícil O sea Tío O bueno El coche ¿Qué es eso? De coche Vamos No me fastidies O sea No he visto peor coche Que sea tan complicado De manejar O sea Vamos Peores coches he visto yo En el Grand Theft Auto 4 Que son imposibles El Cognostetti por ejemplo Es imposible de manejar Circuito de Roma Curvas a gran velocidad En el Circuito de Roma ¡Hombre! Le tiene que vaya ahí ¡Vamos! 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 ¡Que no se detenga el coche! ¡Para! ¡Hostias! Vale 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 O sea Empezamos entrando ahí en una curva Hay que ir a toda pastilla Bien 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 Sí 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 ¿Os habéis enterado vosotros de algo? Porque yo no RomelCircuit Bonjour No es el espaguetón Y Claro que sí Hombre Venga Vamos 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 allá ¡Ojojojo! ¡Qué bonito coche aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ya hemos alcanzado a la curva de Martin del DeLorean! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que frenar un poquito ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bronce lo hemos hecho! A ver Es difícil Es difícil A ver O sea Hay gente que bueno A vosotros os hará mejor que a mí Eso No lo voy a cuestionar Por supuesto Yo eso No voy a discutirlo Seguimos siendo nivel 9 No está nada mal O sea Siguiente A ver cuál es la siguiente prueba A ver Curvas Tías en áreas de bosque Bueno ¿Quién quiere que vaya por los montes de yo que sé Los montes de montañas Que os puedo decir Yo que sé Los siete picos de Europa O yo que sé ¿Por dónde voy? ¿Por la sierra de Madrid? ¿O dónde voy? No entiendo Ah bueno Menos mal Digo Si yo quiero ir a bosque a través Vamos A atropello a una ardilla A atropello a Bambi A atropello a todo el mundo O sea No A guardar esta curva con poca visibilidad A la sección central de Deep Forward No solo se trata de una curva cerrada Sino que no hay pianos en el interior Con lo que resulta difícil ver la forma real de la curva Bueno Ya Si quieres mira Me quitas el asfalto Y hago como en la prueba del Mitsubishi Que se me ha dado De pena De pena De pena Se me ha dado Eso Tengo que admitirlo Venga vamos Venga vamos Ahí estamos Por el poder Uy Casi me lo hago en plata Pero bueno No pasa nada chicos No pasa nada chicos No pasa nada chicos No pasa nada aquí No se ha visto nada Bueno Se ha puesto un mal resultado Desde que se me ha dado la hostia La música del Gran Turismo Tengo que decir De que sale a aceptar los buenos momentos de Ahora relajate un poco Ve a la siguiente prueba Tal Yo creo que se han currado muy bien Por eso lo de los 5 gigas Curvas consecutivas y Peraltadas sobre tierra Si esto se ve lo que es ¿Hay badenes? ¿Hay resaltos o qué? No se No tengo ni currido O sea A mi no me permite De nada De nada Hostia no Por favor O sea Ahora un jugador impresa Bueno Ahora el Mitsubishi O sea Si la prueba del Mitsubishi Se me dio mal Esto ya es Vamos Yo creo que va a tener Más visitas Pero por mis torpezas No por otra cosa O sea Increíble Increíble Vamos Vamos ¿Puedo salir de aquí Del cincito? Venga No jodas Tío Vamos Joder mira Me ha salido del cincito Y no se ha notado No se ha notado Es que no valgo para nadie Es que no valgo Ah Pero Me hago plaza Y fuera de la pista Y fuera de la pista Pero señores Por favor Así es listo Yo no valgo para el rally O sea Que alguien me diga Oye Te voy a hacer una prueba de rally Seguro que vosotros me la veis Pero si yo Yo he echado un poco de agua Con vuestro permiso Que ya sabéis Hacer vídeos Pues cuesta Yo siempre recomiendo Una botellita de agua Sí de dos litros Sí ¿Por qué? Porque así Entre cada vez aclaráis la voz Bebís un poquito de agua Estiréis un poco el cuello Tal Os movéis Pues oye Yo lo recomiendo siempre Si hacéis vídeos De 20 minutos Sí ¿No? A ver ¿Qué me das? Una alfa Brera No sé a ver ¿Qué es esto? Trazada famosa curva Lesmo De Monza ¿Qué tengo que hacer? No sé Esto es la licencia internacional O sea Imagínate ya Las siguientes Como tienen que ser O sea Si esto ya es complicado Esto ya vamos Se lleva la palma De la mano Vamos 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 A ver ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! Vamos 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 Y ¡Freno! Vamos 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 Cochecito Lelelelele Ahí está Bien Bien Vamos 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 Lo podemos hacer Vamos No llego No llego Porque poco Es difícil Sinceramente es difícil Vamos No es verdad Como puede decir Que la palma De 21 300 Como lo vaya todo Que vaya dando tantos Por los estos No sé Por donde quiere Que lo coja Y vamos Y vamos con la siguiente Prueba Tengo que adelantar a bastante pequeña Me encanta estos Se me dará bien No lo sé Eso sí Tengo que estar por encima Del tercero Si no La prueba toma Por un bloque Vale Estamos a prueba 9 A lo mejor Hacemos 10 pruebas De una tacada Quince la vez Vámonos Que nos vamos Con la música Chilao Del Gran Turismo 5 Venga Vamos Hay un trofeo Que no sé Cómo se hace Que es el de escuchar Tu propia música Venga Te cojo el rebufo Tío Están aquí Fuera Fuera Mira 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 Que rebufo Ah Sí Tercero Vamos Míralo Míralo No No Ah No Yo le decía No Tío No Maldita Sea Porque No es justo Vaya Esto no es justo Este coche en amarillo Venga Vamos Que adelantamos Que quita Hombre Quita No Venga De nada Vamos Quita Del medio Ya está Soy primer Pero juego de oro Sí Gracias 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 Aplausos Aplausos Sí Por favor Aplausos Oh Cómo me encanta Este juego de oro Es jodido Sí Lo sé Oh Gracias Gracias Aplausos 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 Mejor no Vamos a ver A ver Si subimos de nivel A nivel 10 Uy Porque poco Bueno no Y bueno Yo creo que ya nos acercamos A la prueba 10 Es la primera vez Que hago ya 10 pruebas Entonces Oh mira Desafiré de dos vueltas En el circuito de Roma Bueno Yo como Yo he estado allí en Roma Lo tengo aquí al lado Mi sitio Y digo Oye ¿Qué tal está Roma? Bien Bombinos Nah Espanetón Ixtar Este Trae italiano No Pues no lo veo Todo aquí No Hostia Este es el del coche Antiguo Ostras Este coche me suena ¿Qué es? ¿Es un Ferrari? Uf Chaval O sea Tengo que estar Por encima del séptimo Y son dos vueltas Hombre Por lo menos tengo Algo de tiempo Para eso Bueno chicos Ahí va A lo mejor Tendríamos Mi permiso internacional Hacemos un nuevo récord Por supuesto Y A ver ¿Qué tal se va a dar? Por supuesto Vamos Vamos Cochetito Vamos Ferrari Vamos Ferrari Creo que es un Ferrari No sé ¿Qué vencéis vosotros? A lo mejor Me equivoco yo Pero bueno Hostia A ver ¿Cómo suena? ¡Oh! ¡Ah! El coche de sí que potencia ¿No? Lo voy a llegar ¡Oh! Tenía razón mi compañero Que no hace nada Porque el coche se me ha dicho Venga vamos Tengo que coger el ferro lupo Venga Absorbe el grupo ¡Absorbe! Coge el grupo Coge el grupo ¡Venga! Venga 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 Ahí te dan las dos dos Venga 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 Corre 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 bien Décimo 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 Hay que ser séptimo Pero el séptimo ya De más Vamos ¡Hostia! Vale 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 Se han complicado las cosas Lo sé Vamos 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 Coge coge luego coge luego Coge el grupo Absorbe el grupo Absorbe el grupo Bien 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 A ver este Oh dios mío Somos quintos Somos quintos No me lo creo No me lo creo Venga Fernando Alonso lo hace esto Lo hace un grupo Vamos 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 Pues con un cochecito Que no sé que conmigo Venga vamos Vamos a acabar cuartos Vamos Gira 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 No No ¿Por qué? Ah Maldita sea Venga vamos a intentarlo otra vez Y ya lo dejamos aquí Vamos Ahí voy a ver el interior Cómo está Oh dios Mira el interior Que increíble Me gusta el interior Vamos vamos Y luego ya en el próximo episodio Te enseñaré Que es lo que me han Regalado Los de Granismo Ahí voy Bueno Somos novenos Buena señal No Quita Tú Por Mustang Fuera Vamos 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 Ahora me diréis Con volante mola más O sea Pero donde pongo el volante No 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 me partí Otra vez Venga repetimos Y a ver cómo lo intentamos Venga va Tenemos que conseguir esta cámara Puesto Puesto No Ay está Lo olvidado Fijaos Que cosas son clásicos Después se puede decirle Que son Clásicos Clásicos Vamos 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 Ah que soy Pero bueno Tío Vamos Pero bueno 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 ¿Por qué no me dejáis Adelantaros Personas? Me adelanto por aquí Mira 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 Ahí está Este choque Perfecto Ya tengo El séptimo puesto Con el séptimo puesto Ya soy feliz No te choque Uff 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 Venga Adelantamos Esta cosa Con ¿Eh? Da igual Adelantamos A este Somos quintos No va a caer Es monjo No va a caer Bien 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 Buena 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 Hay que evitar Que no sucede Porque eso es importante Vamos A ver Venga Quita del medio No Al final Me va a estrellar El cabrón Este Bien 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 Venga Un pasito Un pasito Sin chocarnos Sin chocarnos Bien 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 Vale Esta curva Ya le ha pasado Vale Cuidado por los otros Perdón Este piso Lo estoy haciendo largo No sé Y pico Pero Todo se ha por las cargas Vamos Cuarto Cuarto Me da igual Bueno Yo creo que hice el tercero Normalmente Pero Estábate un poco Cogí de esta prueba La prueba Es muy difícil A lo mejor Me he dicho No, en este momento Tenía esta oportunidad Para adelantar Vale Lo sé Lo sé Pero Venga Estamos Despacito Despacito Bien Que se nos va No, 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 no Tú fuera Tú fuera Y no Continúa ¡Veo la No, 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 eh! Te voy a parcelar Eso sí, no te sopes, no te sopes, no te sopes, no te sopes, sino luego pasa lo que pasa. Que luego nos descalifica, yo quiero. Venga, venga. Ya nos queda poco, si es que nos queda nada. Ya estamos ahí. Vamos. Bueno amigos, pues ya lo hemos conseguido. Ahí está. El trofeo de bronce, por supuesto. Bueno, ha sido una buena cadera, por supuesto, obviamente. Y bueno amigos, ahí está este contacto, que es un clásico para aquel que le gusten mucho los clásicos. Y bueno, pues ya hemos terminado el permiso C. Entonces ahora vamos a salir, porque ya nos lo hemos terminado entero y a ver qué es lo que nos dice la tía esta, claro, por supuesto. Este episodio se ha hecho un poquito más largo, lo siento chicos, pero había que terminarlo, o sea, era imprescindible para mí. Entonces va a estar guardando los datos, por supuesto, y... Enhorabuena, has obtenido la licencia C Internacional. Ahora puedes participar en más pruebas y prepararte para el siguiente desafío. La licencia B Internacional. Pues ese será nuestro próximo episodio, amigos míos. La licencia internacional B. Y bueno amigos, pues espero que os haya gustado lo que es este episodio de Gran Turismo. Por supuesto, podéis comentar, suscribiros, darle me gusta a favoritos y a series de conductores. Nos veremos en el próximo gameplay de Gran Turismo 5, así que hasta luego chicos.